Estamos en Ferragerdi y es el día del helado y hay helados de sabores raros. Helado de leche materna. Toma uno. Nunca mejor dicho. Ah, pues... Nada, sabe a nata. No tiene... No tiene misterio algún. ¡Salud! ¿Qué tal? Muy rico. Ahora en islandés. Ahora Solvay. Mmmmm, huele como normal, creo. ¡Oh!